¿Qué repaso tan feo? De verdad, estaba viendo el partido de las Águilas de la América en este clásico joven contra el equipo del Cruz Azul y vimos una máquina de Martín Anselmi, de verdad, sensacional, aplastante, una idea de juego bien definida. Marcó Ángel Sepúlveda, marcó Giacumakis, Farabelli con un golazo fuera del área espectacular que te habla que este Cruz Azul con Martín Anselmi sí tiene una motivación distinta a la de varios equipos del fútbol mexicano. Un Cruz Azul que nunca renuncia a atacar, que prioriza la posesión de la pelota. Vemos cómo llegan sus laterales, el trabajo que puede llegar a hacer Jorge Sánchez. Hay distintos elementos en esta máquina que sin dudarlo son protagonistas. El tema de Romo que asiste precisamente al señor Ángel Sepúlveda en el gol que marca. Y una América que da la impresión que en los últimos partidos ha carecido mucho de este fútbol que lo acercó a ser tricampeón del fútbol mexicano. Yo entiendo que la América sufrió la baja de Igor Lichnorsky, que definitivamente Néstor Araujo ya no está para competir en el fútbol mexicano. Pero sí te diga con esta preocupación de qué va a pasar con el América a lo largo del torneo Apertura 2024. André Yardiné ya lo dijo públicamente. No nos interesa traer un central extranjero con la baja de Igor Lichnorsky por lesión. No están los planes de la América a traer a un futbolista no nacido en México en la posición del defensa central. Todo parece indicar, según distintos reportes, que van a traer un fichaje de un extremo por izquierda. ¿Quién será el futbolista que pueda traer el conjunto de Cuapa para terminar por tener un ataque más poderoso? La verdad desconozco. A pesar de eso, Brian Rodríguez marcó para la América con todo y que las águilas están buscando a un futbolista directamente en su posición. Será un análisis muy extenso el que tenga que hacer André Yardiné de qué necesita realmente el conjunto de Cuapa. Te desprendiste de Emilio Lara, que puede jugar en esa posición. Yo no voy a debatir con la gente si Emilio Lara se tenía que quedar en el América. Yo creo que este paso al Necaxa le puede ayudar para seguir desarrollándose futbolísticamente. Desde la etapa del Tano Ortiz con el conjunto de Cuapa no tenía tanta actividad. Entonces, seguramente estar con un Necaxa le va a ayudar a tener más protagonismo, más minutos. Pero vemos hoy qué le queda al América en la central. Y ves a un Cáceres, que no es mal defensa central. Creo que es uno de los centrales más top del fútbol mexicano. Pero de ahí estás con un Néstor Araujo y ya te quedas con una limitación más considerable en esa posición. Yo en lo personal sí buscaría de perdido un central en el fútbol mexicano que pueda traer a préstamo. Hoy Monterrey no está considerando mucho Sebastián Vegas. Creo que podría ser un buen candidato para llegar a préstamo. Que Rayado se encargue en parte de su salario. Y lo trae seis meses a ver cómo rinde. Si es que lo hace de buena manera, ya buscas comprarlo. Porque con el Monterrey ya perdió la titularidad. Seguramente ya perdió la motivación. Y el hecho de no tener minutos en un equipo como Rayados. Puede ser que llegando al América se motive para ser este titular. Ahora que el Ichnovski no va a poder tener minutos. Porque el roster es de la central, por lo menos en el América. El caso de Sebastián Cáceres. El tema de Ramón Juárez. Y Néstor Araujo. Y fuera de eso no tienes tantas alternativas en esa posición. Lo del Chicote Calderón. Yo entiendo que Conjardine ha despertado futbolísticamente. En particular en este partido no me encantó. Creo que Jorge Sánchez destacó mucho por ese sector de la derecha. Y es lo alarmante que Jorge destaque tanto ofensivamente. Te habla que el Chicote no tuvo su mejor desempeño. Y ya no sé si es un tema de la cuestión futbolística como tal. O una famosa tricampeonitis. O más bien bicampeonitis. Porque son bicampeones del fútbol mexicano. Muchos sueñan con este tricampeonato. Pero la realidad es que yo no sé si después de conseguir dos títulos de forma consecutiva. En el fútbol mexicano. La motivación sea la misma para conseguir el tercero. Pero claro que cada futbolista de ese vestidor de la América te lo va a decir públicamente. No vamos por todas. Queremos ganar todo. La exigencia en el América es muy importante. Todos te van a decir eso. El tema es que en la cancha lo sustenten con resultados deportivos. Que ahí veamos a un América con actitud. Con un compromiso. Con una lealtad competitiva que es muy importante. Hoy tengo mis dudas si cada futbolista de la América mostró eso. Porque la plantilla de la América. Por más que se debilitó con la baja de Julián Quiñones. No es abismal la diferencia entre América y Cruz Azul para que te pinten la cara 4x1. Y si te pintan la cara por ese marcador. Algo te faltó de compromiso, de actitud. Claramente el tema táctico Anselmi lo leyó a la perfección. Y vimos un Cruz Azul que aplastó a la América desde el medio campo. El trabajo de Romo sensacional. El mejor mediocampista del fútbol mexicano. Terminaron por limitar mucho lo de Álvaro Fidalgo. Lo de Farabelli también. Es de esas contrataciones que llegaron por un peso al Cruz Azul. Y de verdad Martín Anselmi tuvo un ojo clínico con su llegada. Hoy en día es un mediocampista fundamental en el equipo. Y nos vamos línea por línea. Y yo creo que cada futbolista del Cruz Azul. Hablando de lo que es la portería con Kevin Mier. El caso de distintos elementos. Vemos una máquina comprometida. Con Kevin Mier, Jorge Sánchez. Es el caso de cada integrante de esa plantilla de la máquina cementera. Lo que te puede aportar Gonzalo Piovi. Que es muy importante en esa central. El caso también de Giacomakis. Que lo estábamos platicando. Que qué bueno que regresa el gol. Sepúlveda. Que es un delantero mexicano que quizá no tiene tantos reflectores. Pero a pesar de eso sigue apareciendo. Y creo que Cruz Azul va a ser de estos rivales peligrosos. A lo largo del semestre. Había muchas dudas. Yo en lo personal creo que sí se debilitaron. Un poco con la baja de Uriel Antuna. Pero la ventaja de ciertos entrenadores. Es que cuando dejas ir a futbolistas clave. Ahí entra la chamba del entrenador. Vimos a un Anselmi. Que le da un protagonismo tremendo a Alexis Gutiérrez. Por ese sector de la izquierda. Y no termina por desentonar el Cruz Azul. Alexis es un gran jugador. Desde lo que mostraba con Chivas. Llegó muy joven a la máquina. Y si alguien ha tenido la capacidad de sacarle el jugo futbolístico. Es Martín Anselmi. Y eso es trabajo. Y en su momento en mi canal de YouTube. Que también se pueden suscribir. Mauricio Ponce. Tuvo una entrevista con Luis Romo. Donde él me platicaba. Que el mejor entrenador que ha tenido. Es Bucetich. Porque es el que más ha confiado en él. Pero él dice que ya pone a la par. Incluso Martín Anselmi. Porque dice que es muy bueno. Y que futbolistas del mismo Cruz Azul. Destaquen que su director técnico es muy bueno. No es normal. Difícilmente un jugador va a decir públicamente. Es muy bueno. Si te va a decir. Estamos comprometido con él. Tiene calidad. Ha mostrado su conocimiento. Pero que te digan públicamente. Fulanito es muy bueno. Te habla. Que de verdad ha trabajado de una manera espectacular. Con el Cruz Azul. Vemos como metieron los goles. La máquina en este partido. Anselmi festejando. Muy metido. Vive cada partido como si fuera una final. Vamos a ver a un Cruz Azul. Contendiente por el título. Sí. No te digo que sea el candidato número uno. Pero sí lo veo por encima del América. Guarden mis palabras. El América se va a caer en este certamen. Apertura 2024. ¿Tú qué opinas de este resultado? De esta goleada del Cruz Azul. Fue un partido más que agradable de los cementeros. Te invito a que te suscribas a este canal de los Vendehumos MX. Y que dejes en los comentarios. De qué quieres que hablemos en los próximos videos. Te mando un fuerte abrazo. Ánimo.